Noche de luna llena Todo el ambiente, el humo no me deja ver Entre el ruido y las risas Se cuela el silencio de una mirada Que quiere decir Si quieres jugar con fuego Ahora tienes el chance Vengo de calle adentro Donde se entierran los sueños Con luz de neón y metal Mis manos saben lo que hacen Mi lengua no tiene rival Dime que quieres que te haga Yo sé de mil calles Y todas llevan al mismo lugar La cama todavía caliente Quien sabe cuántos habrá Y en menos de cinco minutos Dejo mi aliento en un cuerpo cansado De tanto ruedad Y solo quedó el vacío De un sueño que despertó Cuando secó el rocío Dejó en mi cuerpo un desierto La herida llega al corazón Las cartas sobre la mesa Le toca hablar al billete Cada quien tiene su puesto Hace su papel Le sacan el jugo Le sacan el jugo paga Y se va No sé La calle se abre a los pasos Y aunque quieran No pueden parar Van de una esquina a la otra Me pinto a miseria De un carro a la acera Si mira atrás Y sé que no hubo flores Ni besos de despedida Solo una perla negra Se deslizó por la mejilla Y la almohada fue a parar Solo quedó el vacío De un sueño que despertó Solo un sueño que despertó Solo un sueño que despertó Solo un sueño que despertó Y la almohada fue a parar Lo siento Lo siento El desierto de harina llega al corazón Lo siento Jordano Cambie el final No sé qué pasó, no sé Ver la negra